Negros días, blancas, noches La palabra que me pesa el paso del tiempo Me tortura espina En una noche sombría Me envenenó de pasión Angustia y miedo al perdón Hoy doblega mi alegría La flor que una vez fue mía Marchitó mi corazón Al partir no hubo palabras Solo lágrimas vacías Las mismas que en esta copa Hoy me embriagan de dolor De tus labios el sabor, el alcohol No me lo quita En cada copa me invita A embriagarme de rencor Me pesa el paso del tiempo Y me tortura la espina En una noche sombría Me envenenó de pasión Angustia y miedo al perdón Hoy doblega mi alegría La flor que una vez fue mía Marchitó mi corazón La flor que una vez fue mía Marchitó mi passion L Studios Atao Laها Sras